En Ocasiones Perdí la cuenta tiempo atrás y esta es la historia De un semental que todo el tiempo tiene ganas No ha sido fácil andar así por la vida Y aguantarme todo el tiempo ser deseado Que se derritan cuando pasas por la esquina No más soñando ese fuera mi pelado Y me verán repartiendo corazones En el Tinder y también en Instagram Por las que suben esas fotos en calzones Yo ya compré tu membresía en OnlyFans Vengan muchachas, ha llegado el mil amores Soy el experto que las puede hacer gozar He recorrido un tanto y tantos corazones Y no por nada me dicen el semental No ha sido fácil andar así por la vida Y aguantarme todo el tiempo ser deseado Que se derritan cuando pasas por la esquina No más soñando ese fuera mi pelado Y me verán repartiendo corazones En el Tinder y también en Instagram Por las que suben esas fotos en calzones Yo ya compré tu membresía en OnlyFans Vengan muchachas, ha llegado el mil amores Soy el experto que las puede hacer gozar He recorrido un tanto y tantos corazones Y no por nada me dicen el semental Música 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 Gracias por ver el video.